Entrando en materia, en los juzgados, en el búnker de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en plena contingencia, apareció Ninel Conde, no tuvo otra opción e interpuso una demanda en contra de su ex pareja Giovanni Medina, padre de su hijo Emanuel, porque no le permite ver al niño. ¿Qué fue lo que pasó? Esto. La tarde de ayer, Ninel Conde reapareció ante los medios de comunicación a las afueras de un juzgado de lo familiar en la Ciudad de México, y en compañía de un abogado, comentó que fue para denunciar a Giovanni Medina por no dejarle ver a su hijo en esta cuarentena. Realmente es una situación muy desesperante, porque yo no sé quién se cree, si se cree un juez para determinar que mientras esté la contingencia no me va a dejar tener al niño como me lo dijo, o si se crea doctor para saber qué es lo mejor para el niño. Yo claro que pienso en el niño, en su salud, pero también en su salud emocional y sus derechos como menor de poder convivir con su madre, además la desesperación de una mamá, pues ya más de un mes ya es una burla, ¿no? Porque pues quién sabe hasta cuándo vamos a seguir con esto, yo tengo una cuarentena dentro de la cuarentena, entonces no se vaya. Según el bombón asesino, Medina se excusa de no prestarle a su hijo debido a que ella salió de viaje antes de entrar en confinamiento por la pandemia del COVID-19, lo que podría ponerlo en riesgo, aunque aclaró que ella se encuentra en perfecto estado de salud. Me hice estudios de sangre, me hicieron estudios incluso de influenza, me hicieron todo, salieron mis rangos de leucocitos, de glóbulos blancos en orden, mi doctor me hizo la interpretación que estaba yo completamente sana, se los envié y ni así me dejó tener al niño en la casa. Lo curioso es que él exige y él dice que yo no he tenido los cuidados, como ustedes ven, estoy completamente protegida, pero pues él, no sabemos si él ha tenido las medidas pertinentes para poder tener al niño, si ha salido o no ha salido, con quien se ha reunido, a quien ha dejado entrar a su casa. Y Ne lamentó que hasta el momento no ha llegado a un acuerdo con el papá de su hijo, ahora que vuelve a estar en un problema familiar en los juzgados. No había tomado esta decisión porque yo siempre trato de escoger el camino de la paz, tenemos un convenio que se firmó, pero no se alcanzó a meter al juzgado, por eso el COVID. Y por ciertas cosas que prefiero guardarlas para mí, intenté por todas llegar a un acuerdo, desgraciadamente me fui, me digo desgraciadamente porque me siento decepcionada, pero fui noble al intentar recuperar una familia, la cual la verdad es que ya estaba perdida, pero lo hice y lo reitero que lo hice por mi hijo. Acompañada de su abogado, en él metió una demanda por varios delitos como violencia de género y violencia familiar, además de que según ella, Giovanni Medina se siente protegido por un alto funcionario del gobierno. Creo que las autoridades van a hacer su trabajo y esos alardeos de que él tiene sus influencias en el gobierno federal, yo creo que en este gobierno más que en otros podemos estar tranquilos de que eso no debe de suceder y no va a suceder, estoy segura. Se escuden mentira tras mentira. Yo mentiras, ya por favor, páralo, déjame estar conmigo. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. Esto ocurrió el día de ayer en el búnker de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Fue alrededor de la... salieron un poquito antes de las tres, cinco minutos antes de las tres. Tuvimos la oportunidad de lanzarnos en vivo con Inel Conte. Sí, pero fíjate que hablé yo con Giovanni Medina y me dice que él nunca le ha negado que vea al niño, él tiene también sus argumentos, él dice que lo cuida muy bien, que adora a su hijo, que él ha fomentado que Ninel vea al niño, pero Ninel tampoco, ella se fue a Acapulco y él estaba en la Ciudad de México. Él tiene sus argumentos y le decía yo, bueno, pero ella ya va a poner una demanda y tú tendrás que contestar, pues dice que primero tendrá que ver de qué se trata la demanda y luego ya, pero que cree que no será necesario, que porque él siempre le ha dicho que entre los dos vean al niño. O sea, Ninel hizo otra cosa. Ajá, no, no, yo te digo lo que dice Giovanni y que él ya no quiere pleitos, que ya no quiere esta situación, no quiere hablar mal de ella, que él adora a su hijo y que va a estar velando por su bien siempre. Y Ninel dice otra historia. Ninel dice otra historia, tan es así que fue, levantó una denuncia en contra de Giovanni Medina y parece que hay violencia, según lo que dijo el abogado Alonso Deseiro, violencia de género, violencia intrafamiliar y también extorsión. Y por lo que dijo alienación parental, en otra parte de la entrevista, Ninel dice que Giovanni maneja al niño y le dice, cosas en contra de ella, eso comentó Ninel. Giovanni dice que no, que siempre ha procurado el amor entre Ninel y el niño. Pero bueno, quién sabe, ya sabes que cosa de dos. Otra de las cosas que dijo Ninel es que él obligaba a que ella estuviera con él o le quitaba al niño. O sea, que fueran pareja. Ay Dios, pues complicado porque acuérdense que estos temas lo hemos visto mucho en artistas y no artistas, mientras hay rencores, corajes, no se ponen de acuerdo y los que pagan siempre son los niños que deben estar con sus dos padres. O si hay una separación que sea de manera cordial, o sea, tú no puedes decir, es que fulanito de tal no ve al niño porque yo no quiero. Pues tampoco es López-Gatell. Exactamente, no, y además como le está pasando a Michelle Viet, que como tenía una nueva relación, el ex Cristian Aparicio le quitó a los hijos, en fin, no es la primera vez, tenemos los casos de Marjorie de Sousa y Julián Gil, ha habido problemas toda la vida cuando se separan y no se ponen de acuerdo. Wow. Oye, lo que dicen del torero este Cristian Aparicio, el día de hoy en la revista Telenotra. Está muy fuerte, que la amenazó de muerte, si no dejaba al potro. Bueno.